Información de último momento y en pleno desarrollo que ya vamos a ir ampliando con más detalles. La información preliminar que se tiene nos lleva hasta la zona de Colonia Independencia. Se habla de que atacaron a tiros a un trabajador agricultor de la zona. Las primeras imágenes que tenemos son estas que nos llegan a través de varias fuentes, actividades que ya se están desarrollando con la Policía Nacional. Desde el lugar de los hechos vemos un camino bastante al interior de Colonia Independencia y las informaciones que se van desarrollando hasta el momento son las siguientes. Insistimos, atacaron a tiros a un trabajador agricultor de Colonia Independencia. En instantes ampliamos más detalles.